Coincido Nelson, casi casi... Afortunadamente en paz, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tal vez puede haber eventualmente alguna refriega ahora más, pero es una anécdota. Coincido Nelson y te juro que si estuviera en la redacción de un diario para mañana, no dudaría en poner día histórico, ¿no? Creo que ha sido un día histórico en la Argentina, por las señales, por lo que significa otra vez tener un gobierno que se pone del lado de la ley, ¿verdad? Es decir, realmente es muy interesante todo lo que ha pasado, que, bueno, por supuesto también va a colocar a los otros dirigentes políticos que optan por la violencia a repensarlo, porque la gente lo rechaza, ¿no? Yo me pregunto, la próxima vez que amenacen los violentos, por ejemplo, el gobernador Axel Kicillof, ¿qué va a hacer? Se va a poner del lado de los violentos, se va a hacer el sota, como se hizo hoy. Se va a poner la pechera. Claro, porque si no va a quedar como un gobernador piquetero, y eso no creo que le convenga a una persona que quiere tener futuro político, ¿verdad? Entonces es muy interesante, es muy interesante como también la opinión pública, los comunicadores, todos nos vamos, bueno, de alguna manera abriendo los ojos y observando que hemos estado prestándole atención a un grupo de delirantes que nos han estado, digamos, que nos han estado psicopateando durante 20 años. Claro, claro, con la complicidad de los gobiernos de turno, Nelson, naturalmente, lógicamente. Nelson Willy está por difundirse justamente un comunicado de las asociaciones que convocaron a esta manifestación. Sí, esto es una dictadura, sí, de memoria sabemos lo que van a decir. Y eso es antes de, por supuesto, la conferencia de Patricia Bullrich que va a hacer a la CIA. Los va a poner más en evidencia con la sociedad, como hoy quedó Beliboni, un violento que agredió a los periodistas. Bueno, obviamente, digamos, ¿no? Absolutamente. Bueno, yo creo que eso es lo importante, además lo vio todo el mundo y te repito, la gente se pudo manifestar. Pero, por supuesto. Pudo despotricar contra el gobierno derechos que tienen y que todos defendemos. Naturalmente. Respetando los derechos de nosotros. Eso es un día histórico, efectivamente. Y esto de que parece una dictadura, además, y además demuestran la representatividad que tienen, que es nimia. Pero como toda la vida, Nelson, lo que pasa es que el kirchnerismo utilizó a estos sectores de ultraizquierda y, bueno, y después, evidentemente, se convivió con ellos, ¿no? Claro, fue preso de ellos después también. Exactamente. La misma Cristina lo había dicho alguna vez, ¿no? Pero, por supuesto. El sentido común, pero realmente, así que este es un test claro, ¿no? Muy importante, y por eso estaban mirando las otras organizaciones. Y, además, marcando lo que viene denunciando un montón de gente que está hablando de cómo eran forzados a venir acá. Pero, por supuesto. Cierto, cosa que habla de la brutalidad y de la brutalidad de la presión y la extorsión que ejercían, ¿no? Pero por eso es tan importante cuando el gobierno se pone del lado de la ley, porque eso también anima. Antes la gente no se animaba a denunciar, porque si vos denunciabas a los piqueteros, el gobierno iba contra vos. Es decir, el gobierno defendía a estos extorsionadores, mientras que ahora tenés un gobierno que se pone del lado de la gente. Y eso es muy importante, porque además, para adelante, bueno, queda demostrado que perfectamente se puede utilizar las fuerzas del Estado de Derecho, las fuerzas de la democracia, para garantizarle a la gente la paz social, que es lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Bueno, había un gobierno que no solo se ponía del lado del que era denunciado eventualmente, sino de que un gobierno que, de algún modo, fortalecía y promovía el crecimiento de este sistema, que, bueno, que convivió con un momento económico, social y político de la Argentina, en el que tenemos la pobreza más alta de la historia, sobre todo la pobreza infantil más alta de la historia, y donde no se ha generado ni una sola política de reinserción o inclusión de esos pibes en el sistema. Claro, pero vos fijate... Eso es el futuro de la Argentina. Vos fijate, lo estabas comentando Nelson, vos también, los móviles de Rivadavia, la verdad que un abrazo a todos que han hecho un trabajo extraordinario en el día de hoy, que, claro, que efectivamente la gente que hoy estaba marchando, en general, eran todos militantes profesionales. Claro. Y quiere decir que... Sí, sí, sí. Quiere decir que... No comen en los comedores. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, digamos, la gente que sufre realmente la pobreza, bueno, es utilizada, digamos, por estos dirigentes que se disfrazan de dirigentes sociales y que son naturalmente dirigentes políticos. Le gusta más la cámara que el aburá. Pero bueno, Quique. A todos estos los agrandó intratable. Déjame de joder. Solo intratable, Quique. No solamente hay que sacarle... No solamente hay que sacarle los planes. Le sacá la cámara, se mueren de atinencia. El Solanopa, la Breckman, el Belibona, todo eso. Metí en la bola llena ya. Sáquele la cámara, se mueren de atinencia todo esto. Tranquilo, Quique. CGT, esos son los... En silencio. No, pero esos son los que hay que tener cuidado. Y la cámpora. Por eso. Quique, la cámpora. Hay que tener cuidado con eso. Los zurdos cayeron como chorlitos. Fueron a la tramperita solos. Ajá. Hay que ver la CGT y todo lo otro a ver cómo se van a mover. Como la universidad de la calle, Quique. Esos son los que te... Ha leído, ¿no? Quique ha leído. Esos son los que te movilizan. Sí, claro. Los intendentes movilizan. Esos son los que... Recordemos, recordemos, hoy estamos recordando... Esto es cotillón. Hoy estamos recordando... Una fecha dolorosa. La caída de un gobierno constitucional a manos de los violentos, ¿no? También. Efectivamente. Totalmente. Así es. ¿Cierto? Con todo lo que fue aquello, también aquella represión. Que todos repudiamos como tal, ¿no? Había un verdadero testeo. Willy también, ayer lo habíamos hablado, para la fuerza de seguridad, porque el tema de ver cómo actuaban, te acordás que ayer lo decíamos con profesionalismo y demás, también es un tema. Hoy hubiera habido un exceso brutal que hubiera costado una vida, estábamos hablando de otras cosas, porque eso era un día de mucha significación, realmente. Absolutamente. El operativo creo que fue impecable. La presencia del presidente Nelson, ¿hace cuánto que no vemos un presidente poniéndose del lado de la policía? Digamos, en general, hemos tenido presidentes y que parecían estar más del lado, digamos, en contra de la policía, ¿no? Eso realmente... No, es verdad que se haya mostrado, Willy, que se haya mostrado una decisión. Claro, claro. Eso fue muy fuerte. Muy importante. Y vos viste que, por ejemplo, en el Puente Pueyrredón y en otros lugares críticos, estaban apostados policías, personal, desarmados. Y se mostraba especialmente que estaban desarmados, ¿no? Como para que nadie culpe, para que nadie culpe después a las fuerzas de seguridad si hubiera una tragedia, ¿verdad? Eso también es importante. Es muy importante eso, ¿verdad? Así que la verdad que Nelson, sí, un día histórico, francamente un día histórico. Lo mejor el meme del hombre parrilla. Sí, fue espectacular. Sí, podrían donarlos a los choris, ¿no? Ya que no los vendían, Dios. Y creo que objetivamente, objetivamente, después, por supuesto, esto es una cuestión de todos los días y hay que gobernar todos los días, pero me parece que hoy el gobierno se anotó con la opinión pública y con la mayoría de los argentinos, y bueno, se anotó un poroto, me parece, Nelson, ¿no? Sí, claramente, claramente, claramente. Bueno, vamos a darnos un minuto para que Carlos cuente el fin. Sí, y que además analice, que analice Carlos un poco cómo viste esto, Carlos. Esto hace mucho que no se ve, ¿no? Bueno, esto es muy interesante. Muy interesante. Lo que estaba señalando Satrapa. Sí, bueno, lo hemos hablado tanto tiempo. 10.000 personas, ¿no? Quedó demostrado que sin la amenaza de sacarles el plan, digamos, estos sectores de ultra izquierda movilizan poco y nada. Es como que se está cerrando una etapa, ¿no? Un ciclo de unos 20 años en la Argentina. Como mira Carlos Nelson en el mediano plazo. Los movimientos sociales están, de alguna forma, dejando de ser protagonistas y avanzaron las Mabeles y los Liber Virgos, ¿no? Claro, claro, claro. Son los que están activos. Es capacidad de análisis. El Grupo Malboro. La jerga, la jerga. ¿Cómo es eso del Grupo Malboro? Son pendejos que fuman ahí y que le sacan fotos al presidente. Iñaki, la banda de las redes. Me la había perdido. No, pero no hay que fumar. Pero, no, claro, no hay que fumar. Está el jefe de gabinete también, el Grupo Malboro. Esto de los movimientos sociales ya cuestionados por la sociedad es algo interesante porque nacieron como un movimiento genuino y novedoso, post-2001, que el kirchnerismo adoptó y ahora se han transformado como una especie de burocracia, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Una burocracia que está bastante como anquilosada y que para lo único que está es para extorsionar. Bueno, han tenido, han tenido, Carlos, más poder que los dirigentes sindicales. Sí, sí, sí. Totalmente. El kirchnerismo los coaptó, ¿no? Pensá que Grabois tenía en el gobierno de Alberto Fernández, tenía 10 veces la cantidad de funcionarios que tenían dirigentes. Tácticamente, Grabois, Pérsico no estuvieron ahí. Ni Grabois, ni Pérsico, ni Barrios de Pie, ni, por supuesto, el Chino Navarro. Es como un sector más cercano a Cristina también, ¿no? Que también está en silencio. Está muy bien, claro. Mira, ¿no? Observan como espectadores la escena que suben otros al escenario. Sí, 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 absolutamente. Bueno, voy a mandar saludos a Alejandro Toledo, a Héctor Alejandra Rizzo, a Víctor Hugo Pedroso, que dice, el nieto le dice a la abuelita, cerrá los ojos, abuelita. No, no me molesté, nene. Dale, Abu, cerrá los ojitos. Nene, no seas pesado. Dale, Abu, cerrá los ojitos, porfa. Pero qué pesado, ¿para qué querés que cierres los ojos? Y porque escuché anoche a papá decirle a mamá que cuando vos cerres los ojitos vamos a ser millonarios. ¡No! 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 ¡No!